En este momento queremos hablar con Alfonso Barros, director de Secplan de Casablanca. Don Alfonso, buenas tardes. Muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Lamentable que el contacto sea por un incendio, sobre todo en lugares tan bonitos como el Valle de Casablanca. Sí, es un sector precioso sin duda. Lamentablemente en algún momento habíamos proyectado que este fin de semana podía ser bastante complejo, principalmente por las altas temperaturas que se iban a desarrollar y que se están desarrollando en este sector. Pero me gustaría saber si usted tiene una conclusión o alguna información más acabada de lo que está ocurriendo en este momento en ese lugar. Primero agradecer a todos los voluntarios de bomberos, el Departamento de Emergencia Municipal, porque está trabajando arduamente. Hay un detenido que están haciendo control de identidad en este minuto, que es una de las razones que se alude el inicio de este incendio. Estamos hablando de aproximadamente 30 hectáreas de cerro detrás de Santuario Lobán. Sí, don Alfonso, disculpe. ¿Me habla de un detenido sospechoso por él haber iniciado este incendio? Así es. Está en este minuto carabineros en su procedimiento. Se está hablando con la fiscalía, etc. Más antecedentes no tengo. Sé que están en ese proceso. Tenemos cuatro helicópteros hoy día funcionando y dos aviones. La verdad que hay mucha gente trabajando. Hay más de cinco brigadas de bomberos de Casablanca. Pero usted entenderá que cuando es cerro, cuando son quebradas, el tema se dificulta con esta temperatura y este viento. En ese sentido, esperamos que la tarde nos ayude, que el viento baje y podamos tener una noche sin incendio. Sí, es por supuesto lo que queremos todos, pero llama la atención de que lamentablemente este incendio, al menos en este momento, eso es el motivo de investigación, pero ya tengo un detenido, un sospechoso de haberlo iniciado. Don Alfonso, consulta. Entiendo que hay dos focos importantes y es por eso que las brigadas de emergencia han tenido que dividirse. ¿Cómo se están desarrollando esos trabajos?